Y nosotros hicimos una máquina recicladora. Esto sirve para que la gente no tenga que meterse manos en la basura y pueda separar los materiales orgánicos de los sinogánicos. En esta cajita van los que se reciclan y esto es lo que no se puede reciclar, o sea, la basura. Estamos trabajando con los chicos para que los usuarios sean diferentes que no tengan que trabajarse con un control, sino que el mismo sensor pueda trabajar la basura, decir, esto es basura, esto se recicla. Por ejemplo, los plásticos, los metales a un lado y la basura a otro.